Dedicado para Mon, también para Jando, los muchachos también la quieren, allá va Malomita no quisiera que te vaya, pero que hago si así tu lo decidiste No quiero ser un estorbo en tu camino, te dejo libre para que ya no este mas triste No quiero ser un estorbo en tu camino, te dejo libre para que ya no este mas triste Siempre a ti te di todo lo que pude, cariño, amor, también la felicidad Dinero no porque nunca lo he tenido, pero mi corazón si que siempre te amará Dinero no porque nunca lo he tenido, pero mi corazón si que siempre te amará Vuela palomita, refugiate en otro nil Vuela chiquitita, que yo te dejo libre el camino Vuela palomita, pido a Dios que sea feliz Pero recuerda que siempre aquí en mi corazón hay un lugar para ti Vuela palomita, que yo te dejo libre el camino Que yo te dejo libre el camino Palomita no quisiera que te vaya Pero que hago si así tu lo decidiste Yo lo quiero ser, un estorbo en tu camino Te dejo libre para que ya no este mas triste Yo lo quiero ser, un estorbo en tu camino Te dejo libre para que ya no este mas triste A lo motivo aquí Pedro a la voz Siempre a ti te di todo lo que pude Cariño, amor, también la felicidad Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón si que siempre te amará Dinero no porque nunca lo he tenido Pero mi corazón si que siempre te amará Pena palomita, refugiarte con tu niña Pena chiquitita que yo te dejo libre mi camino Pena palomita, ay Y le Dios que sean feliz Pero recuerda que siempre aquí en mi corazón Hay un lugar para ti Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video